¿Qué es Onron ha colaborado con Raytech en el desarrollo del robot colaborativo paletizador RC1? Dando como resultado un equipo que incorpora las últimas tecnologías en robot colaborativo, unida a nuestra amplia experiencia en aplicaciones desde 1997, como especialistas en el diseño, instalación y programación de sistemas de control industrial. Nuestros clientes demandaban una solución muy compacta en cuanto a espacio con respecto a la paletización a mano por parte de los operadores de caja pesada y en vales muy alto. Una tarea con altos costes personales, operativos y económicos. El robot paletizador RC1 es la solución perfecta para estas aplicaciones por un bajo coste de adquisición unido a un retorno de inversión muy corto, junto con un uso de espacio muy pequeño con respecto a soluciones tradicionales de paletizador. Además, con la ventaja de un consumo muy por debajo de los 100W a pleno rendimiento. Una de las principales características del RC1 es su flexibilidad a nuevas aplicaciones y demandas de los clientes. Como por ejemplo, este robot paletizador dispone de visión artificial integrada que le permite, si fuera necesario, llevar a cabo tareas de identificación de productos o modificación de la posición de la garra en el punto de recogida. Seguimos colaborando estrechamente con OMRO para desarrollar nuestras aplicaciones y ofrecerle la mejor solución a nuestros clientes.